Muy buenas a todos, bienvenidos como siempre al canal. Hoy quiero comenzar el vídeo dando las gracias al compañero MJJ del foro de Commodore Mania, ya que he tenido un problema con mi ordenador y con mi Commodore 64 y me lo ha resuelto el compañero con una habilidad y unos conocimientos sorprendentes. Así que muchísimas gracias MJJ, esta partida te la dedico a ti, espero que salga bien. Bueno pues continuamos con nuestra serie de juegos épicos, hoy os traigo North and South, un juego muy completo, tiene de todo, tiene estrategia en tiempo real, se puede jugar simultáneamente a dos jugadores, tiene niveles de arcade, tiene de todo, es un juego muy bien hecho a nivel gráfico, y además hay una versión en Amiga que es bastante parecida a la de Commodore 64, eso significa o quiere decir que realmente está muy bien hecho y está muy bien detallado en esta versión. Bien, es del fabricante Infogrames y del año 1991 y distribuido en España por Herbe. Bien pues os explico, esta es la pantalla principal, aquí podemos elegir el nivel de habilidad de nuestras tropas, este es el nivel de habilidad más completo, y aquí si pinchamos en la bandera podemos elegir si queremos que se enfrente el ordenador contra el ordenador, es decir, sería un modo demo, o podemos seleccionar también, podemos elegir contra con quién jugamos, si jugamos con los federales, con los confederados, y aquí si hubiese un segundo jugador, podríamos elegir lo mismo, el nivel de habilidad y el bando. Bien, pues lo dejamos a ir, va a ser el nivel fácil, como veis, contra el ordenador, y esto lo ponemos, vamos a incorporar indios y unas fuerzas mexicanas, meteorología adversa, y esta opción significa que de vez en cuando durante la partida va a haber un desembarco en la costa de Virginia y el que tenga conquistada esa zona es el que va a apoderarse, por así decirlo, o al que le van a asignar las tropas que desembarquen. Bien, aquí podemos incrementar el año en el que vamos a jugar y los controles. Y bueno, un detallito que tiene el juego, que si le das allí en el culete, pues hace así como que se ríe, o no sé, muy bien. Bien, pues vamos allá. Go! Bien, este es el tablero de juego, nuestras tropas son estas de aquí arriba, estas son las tropas enemigas, y si veis una línea punteada con unos circulitos de color amarillo son estaciones de ferrocarril. Es importante, o más bien importantísimo, tomar dos ciudades lo antes posible, es decir, establecer una línea de ferrocarril, porque en cada tirada el ferrocarril va a hacer un recorrido y si tenemos una línea establecida, es decir, dos ciudades, lo que va a hacer va a ser recaudar impuestos de los colonos para nosotros y cada seis sacas de oro nos van a dar unas tropas y las vamos a poder ubicar en el mapa, en donde más nos convenga. Bien, pues empezamos nuestro turno. Yo voy a ir acercándome a la ciudad que tenemos aquí a la izquierda, la más próxima a la línea del ferrocarril, para lo que os digo, para establecer una línea de ferrocarril lo más pronto posible. Ese es el turno del ordenador. Vamos a ir avanzando por aquí, aquí. Como veis, tenemos una nube. Esto es meteorología adversa. La meteorología adversa va a hacer que no podamos movernos en nuestro turno, si la tenemos encima. Vamos ya a establecer una línea de ferrocarril, la tenemos. Y este, pues lo vamos a avanzar al sur. Porque, como he dicho, cuando desembarque el barco, el que tenga conquistada la zona costera, pues es el que se va a llevar las tropas que desembarquen. Bien, ahí veis. Tenemos tres sacas de dinero. Nuestro turno, continúa avanzando. Y este de aquí arriba, pues vamos a avanzar una línea más. Ahí veis, en el ferrocarril, está recaudando dinero para nuestro ejército. Ahí tenemos seis. Pues nos van a dar estas tropas, ¿veis? Que las vamos a colocar, pues aquí mismo. Cuidado. Se acaban de conquistar esta ciudad. Vamos a ver si podemos. Nosotros llevamos, como ya sabéis, a los federales. Y tenemos que intentar que el confederado no llegue al final del juego. Podemos defendernos con con cuchillo y dándole puñetazos. ¿Veis abajo que hay un reloj y una bota? Se ha escapado. Si el reloj llega antes que la bota, entonces ganamos. Es decir, no nos va a conquistar la ciudad. Y si la bota llega antes que el reloj, pues evidentemente perdemos. Ahora mismo vamos ganando. A ver, ¿qué voy a hacer? Y este. ¡Bah! ¡Bah! Ya no tenemos más muñecos. Vamos a ver si se tropieza o algo. A ver el reloj. ¡Bah! Bien. Bien, pues. no ha conseguido conquistar la ciudad. Así que la mantenemos. Por poco, ¿eh? Bien. Ahí está el barquito que os decía. ¿Veis? Entonces, como tenemos conquistado ese territorio, pues las tropas desembarcadas nos la han puesto a nosotros. Así que lo que vamos a hacer directamente va a ser intentar conquistar esta ciudad. Y así le vamos a quitar el suministro de ferrocarril. Y además, pues evidentemente vamos a mermar las tropas enemigas. Y le quitaremos, como os he dicho, infantería, caballería y un cañón. Podemos cambiar de unidades pulsando la tecla Run Stop. Pero yo me apaño bastante bien con la infantería, la verdad. Y... voy a intentar ganar la batalla solamente con la infantería. Vale. Pues... hemos ganado. Y ahora tenemos que conquistar la ciudad. Vale. Pues ahora somos el... Somos el... El soldado federado y tenemos que llegar antes que el reloj. Uy. Vaya. Nos queda un cuchillo. Uy. Ya nos quedan más cuchillos. Vamos bastante bien. Ahí hemos llegado. Bueno. Pues hemos conquistado esa ciudad. Lo hemos dejado al enemigo sin posibilidad de... de establecer una... una línea de ferrocarril y así abastecerse. Con lo cual tenemos una superioridad brutal. Tenemos una superioridad brutal con respecto al enemigo. Pues vamos... vamos a atacarlo directamente. Como veis cuando... cuando tenemos tropas adyacentes al combate directamente... directamente se agregan al combate. Lo cual es que tenemos una superioridad numérica importantísima. Ahí viene que nos van a atacar con la caballería. Venga. O el cañón. ¿Qué va a hacer? Ahí vamos a darle a la caballería. Y ahora a la infantería. A ver... Vamos a formar hoy el cañón. Vamos a formar... Vale. Se ha retirado con lo cual nos hemos ganado. Bien. Bien hecho capitán. Puesto fin a esta sangrienta guerra derrotando al sur en cuatro veces. Es hora de volver a casa y hacer una... América... la tienda... la tierra de la libertad. Fenómeno. Voy. Bueno, pues... Vamos a incrementar el nivel de dificultad. ¿Vale? Vamos a... al siguiente nivel de dificultad. Y vamos allá. También podemos asaltar el tren. No lo hemos visto. Pero... Si interrumpimos una línea de ferrocarril pues aparece una pantalla en la que tenemos que... llegar a la máquina del tren y tomarla. Vamos a continuar con la misma estrategia de antes. Por aquí avanzando hacia el sur para conquistar los territorios de costeros y así hacernos con las tropas que puedan desembarcar. y por este lado moviéndonos hacia el oeste para establecer una línea de ferrocarril y que así podamos recaudar impuestos e incrementar nuestras tropas. Ahí tenemos la línea de ferrocarril ya establecida. se han unido bueno nosotros vamos a seguir con nuestra estrategia que se hayan unido pues evidentemente ahora a la hora de enfrentarnos contra ellos tenemos que tener muchísima precaución porque tienen el doble de unidades que nosotros por suerte ahora vamos a adquirir una unas tropas que las vamos a poner por aquí indios mal mal los indios vamos a ver qué pasa creo que nos van a atacar las unidades que tenemos es que pues nos han matado directamente esa unidad menos mal que viene por aquí un barquito no he comentado que lo que se ve a la izquierda de la pantalla es decir donde me han matado esas tropas todo eso es territorio indio entonces no podemos permanecer mucho tiempo ahí cada vez que lleguemos ahí para conquistar una ciudad o algo tenemos que permanecer el mínimo tiempo posible si no nos arriesgamos a que vengan los indios y abajo donde están las tropas enemigas donde estaba el vamos a ver estaban los enemigos abajo abajo a la izquierda son este territorio mexicano y igualmente pueden venir los mexicanos vale y hacernos lo mismo es decir matarnos unas tropas madre mía me está adelantando el juego nos queda un cuchillo a ver si podemos adelantar al reloj si lo vamos a adelantar porque ya no les queda no les queda fuerza al enemigo ahí hemos llegado bien fenómeno pues ya hemos cortado cualquier posibilidad que el enemigo pueda establecer una línea de ferrocarril por el momento claro continuamos el movimiento vamos a avanzar por aquí y este también vamos a ir conquistando territorios lo que os decía en cualquier momento pueden salir las tropas mexicanas de hecho ya se ve un mexicano ahí apoyado en la pared y en cualquier momento puede atacar al enemigo que está en territorio mexicano y encima le cae la tormenta bueno lo he adorado mucho ahí está ¿veis? es lo que decía seguro que le ha que le ha quitado algunas unidades bien para nosotros venga vamos a ir avanzando este conquistamos la zona de Florida venga pues vamos a conquistarla y este pues también por aquí lo tenemos completamente acorrelado al enemigo además nos van a dar tropas no estoy equivocado porque tenía ya bastantes sacas sí perfecto pues lo voy a agregar no me deja agregar lo tengo que ponerlo por aquí arriba voy a unir voy a unir tropas y así cuando nos enfrentemos contra el enemigo vamos a estar en igualdad de condiciones ahí vamos a unir las tropas este lo vamos a poner aquí conquistamos el territorio y este vamos a avanzar bien habéis visto que tiene detalles muy buenos el juego son detalles realmente de calidad no se puede decir otra cosa son detalles de calidad de que se abre la puerta y tira al soldado hacia abajo pues es un detalle de calidad bien vamos a avanzar por aquí la verdad que tenemos al pobre enemigo completamente acorralado y tú por aquí y este pues venga vamos a vamos a enfrentarnos recuerdo que el enemigo está en igualdad en el sentido de que tiene las mismas tropas que nosotros es decir tiene dos dos unidades ahí está fuera la infantería a ver la caballería ¡buah! no han durado nada pues venga vamos a a ver si le damos al del cañón ¡ah! he perdido ¡ouch! he perdido casi toda la infantería ¡ah! bien tenemos más pero creo que el enemigo también tiene más vamos a mandar vamos a mandar a la caballería ¡buah! nos acaba de destruir el cañón vamos a mandar a la caballería ahí vale perfecto ¿tiene más tropas? no ah porque los mexicanos se han encargado de sus tropas pues hemos vuelto a ganar la partida vamos a intentar vamos a intentarlo vamos a intentarlo con el nivel de dificultad más difícil venga ahí venga pues vamos a empezar pues yo sigo con mi estrategia avanzamos por la costa este para el oeste para establecer una línea de ferrocarril lo antes posible vale que es lo mismo que va a hacer el enemigo aquí mira como veis tengo la tormenta encima y no he podido hacer el movimiento con esta tropa ¿veis? ya establece una línea de ferrocarril el enemigo ¿veis? ya se nota que el nivel de dificultad es más difícil vale vamos a establecer nosotros también una línea de ferrocarril y este lo vamos a avanzar por la costa ahí tenemos nuestros impuestos recaudados vamos a enfrentarnos ya al enemigo vamos a intentar mermarlo mermar sus tropas para empezar a tener algo de ventaja a ver qué tal sale aquí también la habilidad del combate como veis es bastante mayor que antes el cañoncito el cañoncito vaya 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 me está haciendo polvo la infantería por lo menos le hemos matado la caballería ¡ay, ay, ay! el cañón ¡ah! madre mía nos está haciendo polvo nos ha liquidado en un momento nos ha liquidado en un momento bueno pues ahora sí que estamos en inferioridad no 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 encima nos tocan los indios no no por favor ahí va el tomahawk ¡pum! bueno pues es lo que nos faltaba se acabó bueno bien 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 capitán que has hecho has sido derrotado por los confederados en tres meses todo y observo los traidores ¿no crees? bueno pues se acabó hemos perdido bueno pues ya estáis viendo es un juego realmente muy 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 bien hecho es un juego que yo no tuve en la época me pilló demasiado tarde pero que he jugado después cuando lo conocí lo he jugado bastante es un juego muy entretenido como he dicho muy bien hecho muy completo tiene de todo y bueno pues para el que no lo conozca recomiendo que lo juguéis podéis jugar también a dos jugadoras simultáneamente como habéis podido ver pero vamos a que jugar solo también es bastante divertido pues nada más espero que os haya gustado el vídeo muchas gracias por verlo y hasta pronto adiós y 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 Gracias.